de la población de las vive en pobreza extrema y un 39.8% en pobreza no extrema. Por ello, autoridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas hizo un llamado para atender esta problemática en el país y pensar en el bono demográfico. Dos estrategias fundamentales que el país podría implementar. Una es aprovechar la oportunidad única que tiene Guatemala en materia de juventudes. El bono demográfico que es la población, el porcentaje de la población en edad de trabajar que ha incrementado y va a seguir incrementando en los próximos hasta 2080. Si no se invierte en juventudes, la productividad del país va a ser menor y se va a desaprovechar este motor de la economía. Entonces, invertir en juventudes es un elemento vital. El segundo elemento es trabajar por no dejar a nadie atrás, es decir, poner énfasis en programas que cubran las poblaciones más vulnerables como son las mujeres, los adolescentes, las poblaciones de pueblos originarios. Gracias. Gracias.